Sin ti los minutos me parecen años, como te extraño, quiero verte No puedo vivir y tu me haces falta, tu me haces falta mi amor Tu me haces falta, no puedo vivir y tu me haces falta, tu me haces falta mi amor Tu me haces falta Sin ti los minutos me parecen años, como te extraño, quiero verte Aun siento tu perfume aquí en mi cama, como te extraño, quiero verte No puedo vivir y tu me haces falta, tu me haces falta mi amor Tu me haces falta, no puedo vivir, tu me haces falta, tu me haces falta mi amor Tu me haces falta, tu me haces falta, tu sabes mi reina te quiero como a ninguna, contigo veré a la luna Viaje de placer te llevaré a las estrellas mujer, a las estrellas mujer Verde, verde, mi niña quiero verte, pienso todo el día como la copa del verde Tu me haces falta y sin ti no puedo estar, juntos hasta el fin yo no te voy a dejar Así pasa el tiempo y de ti no sé nada, ni una llamada, que me acerqué Ay, solo una sonrisa tuya basaría, para curar esta herida Y te fallé, porque otros labios lo besé, fue un imbécil yo me equivoqué Amor vuelve Y caí, no pensaba que era tan feliz, como un tonto todo lo perdí Amor vuelve No puedo vivir No puedo vivir Y tu me haces falta Tu me haces falta mi amor Tu me haces falta No puedo vivir Y tu me haces falta Tu me haces falta mi amor Tu me haces falta No puedo vivir No puedo vivir Tu me haces falta mi amor Tu me haces falta No puedo vivir, no puedo vivir Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta